Música Gracias Tecno, mi orgullo, es un libro pensado en agradecer a los fundadores del tecnológico, a los iniciadores de la educación técnica en Durango, al personal que continuó en la etapa de desarrollo del plantel. Es también una manera de agradecer al gobernador que en 1944 inauguró este edificio en que nos encontramos, el general Elpidio G. Velásquez e igualmente al director fundador del tecnológico, ingeniero José Gutiérrez Osornio y a sus colaboradores que lograron que el día 2 de agosto de 1948 se autorizara el plantel. En páginas centrales vamos a encontrar 100 biografías de personal del tecnológico que participó activamente durante los primeros 25 años de vida del plantel. Estas biografías se elaboraron con información que me proporcionaron biografiados o familiares de los ya fallecidos. También me facilitaron fotografías que guardan en sus hogares con mucho cariño porque son parte de la vida y obra de sus seres queridos y por consecuencia son historia del mismo tecnológico. Aparecen en las biografías de estos 100 ex trabajadores del tecnológico, aparecen fotografías inéditas que solamente sus familiares las conocían. Pues leyendo es precisamente como se logra el saber. Es muy importante que la juventud tome los libros, aunque hay ahora tanto medio que los trata de sustituir, pienso que no se va a lograr, los libros van a seguir siendo el referente para que la cultura de nuestro pueblo siga mejorando. ¡Gracias!